Hola que tal estáis, espero que estéis muy bien en el vídeo de hoy os voy a contar mi cambio de rutina de invierno a primavera porque parece que no, pero cambio totalmente la rutina que tengo en cuanto al pelo en cuanto a los tonos que utilizo en el rostro, en las uñas, en el cuerpo nos llega la primavera y estaba ahora preparándome me apetece ponerme cosas muy floridas, colores entre pastel y colores un poquito los corales son los colores que me recuerdan a primavera siempre y en maquillaje suelo cambiar los tonos tostados que utilizo casi siempre por ejemplo en los ojos por los colores corales, he estado buscando una sombra que tengo de L'Oréal que es favoritísima mía coral pero no la he encontrado, el otro día estuve maquillando y yo no sé dónde la metí pero he encontrado otra que también voy a usar mucho y que de hecho es la que llevo ahora mismo la llevo mezclada con un colorete y bueno, exactamente es esta sombra que es una sombra muy 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 coral esta sombra es una de las que más voy a usar ahora en primavera este colorete que es de un trío de Sleek exactamente es el... este tono de aquí Weepur en cuanto a sombras pues normalmente me suelo decantar por las sombras corales así que esas van a ser las sombras que más utilice el colorete de este trío, que bueno esto es algo que me he inventado hoy pero me ha gustado mucho el resultado, le he puesto en la cuenta del ojo y lo voy a seguir poniendo y es el colorete que he usado hoy, me voy a utilizar sobre todo en primavera aunque también lo uso en invierno pero ya en primavera siempre utilizo los coloretes en crema para mí no sé por qué los productos en crema son más fáciles o me inspiran mucho más... me inspiro mucho más con ellos cuando llega el buen tiempo en primavera, más que en verano incluso en primavera bueno, uno de los que uso es este de aquí de Clarins que es el 02 bueno este es uno de Kiko de una colección Rebel Romantic y este es uno de Benefit que es preciosísimo es muy muy bonito que es el Mayorette que este sí que lo tenéis en lineal fijo otra de las cosas que uso ya siempre en primavera hasta el verano son las bases de larga duración esta base que es la de Clarins, que es la de... bueno os pondré una... es la de larga duración os pondré el nombre por aquí es la que me dieron cuando fui a Clarins, al Beauty Studio de Clarins y yo pensé que el chico se había equivocado y me dio el 108 pensaba que yo utilizaba el tono 107 de la True Radiance de Clarins pero no, el que yo tengo es el tono 109 y estaba equivocada porque el tono 108 es el que mejor me va estoy utilizando esta base todos los días es una base de muy larga duración que deja la piel muy muy bonita la deja un poco más empolvada que la True Radiance de Clarins voy a utilizar la True Radiance de Clarins en el tono 108 a ver que tal se adapta a mi piel la deja... deja la base en la piel durante mucho tiempo pero no es de las bases que acartona ni mucho menos queda una piel muy muy bonita es la base que yo ahora mezclada con iluminador porque es otro de los trucos que uso en primavera y ahora os hablo de los iluminadores pero esta base va a ser la que voy a utilizar en verano porque me está encantando el año pasado, no sé si recordaréis que utilizaba esta de L'Oreal esta seguramente ya la utilice más cuando haga más calor en verano pero bueno, a lo mejor también algún día mezclada con iluminador porque esta queda muy muy mate también la utilice porque es una base que me gusta mucho la infalible no os hablo tanto de marcas sino de texturas que alguna a lo mejor coge ideas y prueba algún tipo de base de este tipo para primavera yo lo uso durante todo el año los iluminadores en crema los mezclo muchas veces con la base cuando llega la primavera y ya de cara al verano utilizo los iluminadores pero que tienen un tono tostado yo tengo estos de aquí bueno, este no es un iluminador esto es una CC Cream de L'Oreal pero que tiene como destellitos y bueno, estos son algunos tengo más son algunos de los que utilizo mezclados con la base porque los mezclo con la base porque tienen un tono tostadito y le da un poquito muy poco sube un poquito el tono de la base pero sobre todo las deja más radiantes más tostaditas más morenitas que es lo que yo ya pretendo en primavera de cara al verano otra de las cosas que empiezo a utilizar de hecho me he puesto estoy siendo constante con este de aquí son los autobronceadores tengo más autobronceadores aunque no es un producto que yo use durante el año no mucho menos solamente lo utilizo en primavera son los autobronceadores en las piernas sobre todo porque en los brazos no me gusta usar en los brazos en el pecho y todo eso ni en la cara porque este producto al irse queda como por lo menos en mi piel no se va uniforme es decir que quedan como a veces zonas un poquito más manchadas más morenas y otras más claritas entonces en las zonas así pues más más cerca del rostro y todo eso no suelo usar autobronceador pero en las piernas sí porque además las tengo mucho más blancas que el resto del cuerpo son algunos de los que tengo tengo este de aquí que me mandaron de comodines que me mandaron bastantes sobrecitos de estos que vienen en toallita que están muy muy bien para viajar por ejemplo tengo estas gotas de clarins que estas las lanzaron hace pues yo creo que cuatro años o tres años y es una muy muy buena idea porque son unas gotas que solamente hay que echar en la crema hidratante las tienen para el cuerpo y las tienen también para la cara estas son las del cuerpo y solamente hay que echar en la crema hidratante como tres o cuatro gotitas y luego el moreno va subiendo progresivamente la leche corporal bronceadora que es muy hidratante así que esta la estoy usando mucho en las piernas porque me gusta me gusta el olor que huele como los huele como los protectores solares de claris huele igual no tiene un olor malo de estos que tienen los autobronceadores y me gusta porque el moreno sube enseguida el color sube estoy mirando en las piernas porque llevo un vestido estaba viendo a ver si he subido y si si sube de una manera bastante rápida que hay más productos de este tipo porque yo recuerdo que usé durante un tiempo hace unos años uno de Johnson & Johnson me parece que tiene uno así pero este es mucho más hidratante sobre todo el olor el otro si que tenía un olor más autobronceador el de Johnson este no tiene olor para nada de autobronceador tiene un olor muy muy bueno y sobre todo bueno lo que destaco es que es hidratante el olor y que el moreno queda más uniforme el otro quedaba a veces un poquito más este es de Kiko no se si lo venden en más tiendas creo que en Sephora también las venden es esta manopla de aquí que es la que utilizo para poner el autobronceador porque por mucho que te laves las manos luego te quedan como lo hagas muy muy deprisa te quedan amarillas incluso naranjas y con estas manoplitas de aquí que esto de aquí es como si fuese pues una goma espuma y por dentro está plastificada no deja pasar el producto me evito lo de mancharme las manos así que esto es algo que además me costó muy muy barato en Kiko no se si lo siguen teniendo pero creo que en Sephora tienen de estos será más caro no absorbe demasiado producto que era mi miedo yo pensaba que se iba a quedar aquí el producto pero no y bueno lo único que os recomiendo es que no le extendáis el autobronceador de arriba abajo así sino simplemente hacia un lado porque si que es verdad que a lo mejor puede estar lo puedes estar extendiendo el producto por un lado y al bajar otra vez la mano lo puedes quitar entonces bueno pues siempre hacia el mismo lado con esto es muy práctico el bronceador es que tengo que este es milenario yo creo que ya lo voy a tirar pero que era muy muy práctico es este que lo compré muy rebajado en Sephora que es en formato spray queda un color un poquito naranja eso es verdad pero el formato me parecía muy cómodo tienes que tener cuidado con las paredes y todo eso pero por ejemplo para las zonas de espalda y todo eso al ser en spray era muy muy fácil luego tienes que pedir a alguien que te lo extienda pero bueno no sé si lo seguía viendo en Sephora por si alguna quiere mirar los autobronceadores de Clarins los que vienen en Tarro pero no los tengo aquí que también son mis favoritos por el tema del olor y por el tema del color que no queda un tono en la piel naranja que sobre todo las que somos muy blancas el tono naranja se nota muchísimo y queda muy mal queda artificial y queda muy mal suelo esfoliar el cuerpo bastante durante todo el año pero cuando más 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 lo hago es en primavera y en verano este es el que estoy usando ahora que también lo descubrí cuando fui con Clarins que este es hidratante es muy hidratante por si alguna le interesa huele huele como a hierbas es muy muy hidratante y es muy muy esfoliante lo utilizo en primavera sobre todo porque antes de usar los autobronceadores hay que esfoliar muy bien la piel para que quede más lisa y el color quede más uniforme si no bueno este por ejemplo es de Rituals pero tengo muchos más tengo de Body Shop y de muchas firmas y bueno esto es algo que uso durante todo el año pero ahora lo reaplico con más frecuencia y son los protectores solares del rostro los que estoy usando ahora mismo son este de aquí de Clarins también que lo descubrí el día que fui al Beauty Studio os dejaré mi blog por aquí por si alguno no lo ha visto donde os enseño más o menos los productos por si a alguno le interesa bueno este además de proteger tiene protección 50 además de proteger contra los rayos solares también contra la polución este otro de Evelon que lo utilizo con cuenta gotas protector con tratamiento es decir no llega a ser la hidratante como hidratante sola se quedaría corto pero es un protector con tratamiento y a diario este de aquí de Aben que es el que mejor me protege este se queda un poquito blanco y hace una película así en una barrera en la piel que se queda en la piel durante mucho tiempo al principio se queda blanco pero poco a poco va desapareciendo el color blanco y protege muy muy bien y este me parece que es el de pieles sensibles aunque tienen para pieles grasas y más pero bueno este es el de pieles sensibles o pieles o que queda mate bueno este es el segundo tercero o cuarto que utilizo porque me va muy bien y son los anticelulíticos ahora mismo estoy usando este de aquí que es de el Lancil que es un refinador de silueta no estoy noto la piel más firme pero es que no estoy haciendo nada de ejercicio ni nada de dieta ni nada de nada entonces noto que la piel está más firme y que es un poquito drenante utilizo este y bueno tengo este aquí esperando que es el de Somatoline que es en formato spray no lo he utilizado todavía así que no os puedo hablar de él pero bueno que sepáis que son dos productos que en mi rutina de primavera están súper incluidos incluso hay veces que me porto bien y lo utilizo mañana y noche pero si no todas las mañanas sí que lo utilizo cuando llega la primavera no me peino nada de hecho ahora mismo el pelo todavía lo tengo un poco húmedo porque lo dejo secar al aire muchas veces y bueno tal y como se me quede así lo dejo a veces me lo ondulo un poco otras veces lo plancho pero si no así lo dejo y lo que utilizo mucho 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 son los aceites porque contradictoriamente parece ser o parece que cuando no me seco el pelo a veces se me queda como más reseco o las puntas visualmente parece que están como más secas entonces si uso aceites casi todo el año cuando no me seco el pelo todavía sobre todo el día siguiente todavía utilizo más aceite de medios a punta sobre todo en esta parte de aquí utilizo muchos aceites el que estoy utilizando ahora mismo es este de Redken que lo tengo desde hace muchísimo tiempo que es uno de Diamond Oil que hay que utilizar muy poco producto para hidratar el pelo este no tiene silicona es nada parecido y bueno tengo también este otro de Moroccanoil que no es el aceite de Moroccanoil sino que es un brillo o sea que es un spray que se echa así como brillo huele igual que el aceite huele muy bien lo que hace es que aporta brillo y también hidratación así que los aceites no me faltan a partir de primavera ya hasta finales de verano los aceites me los bebo tanto a colores en las uñas en invierno suelo utilizar rojos casi siempre rojos oscuros borgoña incluso algún azul oscuro profundo aunque yo no soy mucho de azules colores muy oscuros en invierno en cuanto llega la primavera bueno y colores pastel en invierno en primavera también utilizo colores pastel y durante el verano son colores que a mi me gustan mucho pero cuando llega la primavera me paso directamente a los corales el año pasado empecé a utilizar bueno ya hace dos años yo creo empecé a utilizar este que es el que más utilizo durante primavera verano que es el tono amable de Masglo es un color muy muy bonito que siempre que hago un vídeo con él en las manos me preguntáis por él si no utilizo este otro que es el Buscona de Masglo también estos esmaltes me gustan mucho y bueno tienen unos colores que están muy muy bien colores corales como este por ejemplo de este de Revlo colores rosas también de este tipo lo utilizo en primavera sobre todo más que en invierno el que llevo ahora mismo por ejemplo en las uñas es este de aquí que es un esmalte que se llama Mía de Lauren's Cosmetics es un tres pasos en gel que me llegó el otro día a casa y bueno lo he estrenado hoy hay que poner primero una base luego hay que poner esto y luego encima un brillo secante y bueno no sé si duran o no porque los estoy usando ahora los estoy usando por primera vez ahora pero de este tipo así corales más apagados o este otro por ejemplo de Isadora los corales son los colores que más más utilizo en primavera y si cambio los colores de las sombras de ojos el colorete los iluminadores como no y los esmaltes de uñas como no y va a cambiar los labiales bueno he sacado tres que tengo corales uno de ellos por cierto aprovecho que es el que llevo puesto este es de Guerlain es el de Kiss Kiss es el 341 que es muy muy bonito pero bueno esta versión por ejemplo es un poquito más baratita este es el 227 de L'Oreal y este es el 772 de Sleek que es el Coral Rift cambio radicalmente los rosas que suelo utilizar los nudes que suelo utilizar o los rojos que suelo utilizar en invierno por los corales una de las cosas que me gusta cambiar el toque coral en el rostro no sé por qué me recuerda mucho a la primavera y lo cambio radicalmente durante todo el año yo suelo utilizar nutricosmética para diferentes cosas y una de las cosas que suelo utilizar casi siempre son productos son nutricosmética para caída del cabello viviscal son unas pastillas que me gustan muchísimo porque son las más eficaces que he probado pero también son las más caras ahora tenía esta caja guardada y ahora voy a tomarla porque se utiliza es muy muy eficaz viviscal es muy muy eficaz se nota muchísimo se nota como sale pelo nuevo en cuanto pasa mes, mes y medio ya se empiezan a ver pues pelos por aquí chiquititos cortitos va muy bien esta como digo la tenía guardada para tomarla ahora no me ha quedado ¿no? no para ti el otro esta por ejemplo la también tengo esto es un programa que viene en tres cajas y esta también la tomo he tomado otras de Lierac incluso las de Mercadona también están bien son la verdad es que las pastillas para la calidad del cabello son una de las es una de las nutricosméticas más eficaz que hay si no si alguna no se ha hecho el láser lo podrá comprobar que te sale pelo en la cabeza pero también te sale pelo en las piernas y más rápido me refiero por ejemplo con mi fiscal lo de las piernas no pasa eso no sé muy bien me explicaron por qué eso no pasa solamente sale el pelo en la cabeza pero si no si compráis unas que son un poquito más baratitas veréis como sí que es eficaz se nota enseguida que el pelo se cae menos incluso que sale pelo nuevo si está por salir donde no yo que sé en problemas de calvicie pues si ahí ya no hay pelo no creo que pueda salir pero bueno es una nutricosmética que yo utilizo mucho en primavera sobre todo porque es verdad que en primavera se cae también un poco el pelo como en otoño lo que cambia radicalmente es el tema de los complementos empiezo con zapatos me empiezo a poner zapatos más abiertos sombreros las gafas de sol también tengo varias a lo mejor me empiezo a poner las que son más grandes y en cuanto a bolsos también empiezo a cambiar y si viene en invierno miro por ahí porque tengo el que suelo usar siempre si en invierno suelo llevar bolsos más grandes llega la primavera y no sé por qué aligero muchísimo el tamaño de los bolsos este es de mango que os enseñé el otro día y este es de achilipú me suelo poner bolsos de ante no sé por qué me suelo poner bueno sí ya sí sé por qué me suelo poner bolsos de ante en la época de primavera porque no llueve en invierno llueve más y el ante cuando llueve pues se moja se estropea y todo eso pero cambio radicalmente ya los complementos en cuanto a bolsos zapatos sombreros en cuanto a joyas también me pongo pendientes más largos más grandes hasta aquí mi vídeo de mis novedades en primavera o mi rutina la rutina que sigo en primavera y si se lo tengo contado yo a mis chicas a lo mejor alguna de estas cosas a ella le puede servir cambio los colores radicalmente tostados a corales cambio los complementos y nada más hasta aquí este vídeo espero que este vídeo os haya gustado espero que este vídeo os haya interesado si os ha gustado no olvidéis dejarme deditos arriba si no estáis suscritos al canal no olvidéis suscribiros nos vemos muy muy pronto gracias por estar ahí chao chau 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 chau